Y bueno, vamos a observar el recorrido de Quina Malpartida con la Antorcha Olímpica. Aquí la podemos notar a la compatriota. La campeona mundial de boxeo, Quina Malpartida, ha participado en el recorrido de la Antorcha Olímpica por las calles de la capital británica. Solo 17 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Londres. Este recorrido, Jorge, de 12.800 kilómetros, inició en Olimpia, en Grecia, y llegará al Estadio Olímpico de Londres para la jornada inaugural, es decir, el 27 de julio. Y son 8.000 las personas que van a llevar la llama olímpica durante su recorrido hacia la capital inglesa. Ya lo hizo, me parece que fue... Gabriel Villarán. No, claro, Gabriel Villarán, pero no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, lo hizo Gabriel Villarán, ahora le tocó a Quina Malpartida. Y también el empresario gastronómico Cristian Bravo. Así es. Debe ser muy emocionante realmente, escoltada también Quina Malpartida, ahí la vemos con la Antorcha, la llama olímpica, y toda la gente, por supuesto, aplaudiéndola, ¿no? ¿Qué emoción, ah? ¡Qué tremendo honor! Imagínate lo que debe ser eso, para un deportista, y creo que hoy por hoy Quina Malpartida es la mayor representante, ¿no? Del deporte peruano. Es correcto, con eso estamos, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Tremendo honor y una satisfacción enorme por Gabriel Villarán, por Quina Malpartida, y por el mismo empresario gastronómico, ¿no? Lo decíamos, Cristian Bravo, como representante del Perú, portando la Antorcha Olímpica.